Perdóname 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 Si me hagas algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Yo me equivoqué, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Gracias a ti, gracias a ti y en el bar, gracias a todos Si tragarme tú que quiero eres tú, perdóname 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 Estará Facilos y estará Chancho en Piedra Nos vamos a separar en instante Para volver enseguida con más música Al 45º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Hasta pronto